hola hola amigos qué tal muy buenas bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de novedades microsoft flight simulator en español y hoy comenzamos por los aviones de aviación general a diferencia de lo que solemos hacer pues habitualmente y es que finalmente flysinger el equipo de desarrollo que lo conocerán ustedes porque he estado detrás de los prestigiosos sesna 414 aw y el leer jet 35 ha anunciado finalmente que el lanzamiento de su próximo producto está a la vuelta de la esquina y si amigos como están viendo en este vídeo casi vídeo ya trailer de lanzamiento estamos viendo la big craft sierra c24 r cuyo desarrollo se anunció hace ya dos años pues finalmente han anunciado finalmente han confirmado que será lanzada en este mes de septiembre y habida cuenta que estamos a 15 del mes de septiembre pues entendemos que van a ser en los próximos días así que vamos a estar muy muy atentos bueno pues junto con esta noticia anunciada en sus foros también flysinger ha publicado un vídeo bastante completo este que estamos viendo que los ofrecemos íntegramente en el cual pues hacen llevar a cabo una demostración donde pues muestran a la c24r en todo su esplendor incluso ofreciéndonos estas vistas nocturnas en realidad el vídeo ofrece una visión bastante completa de los elementos visuales el audio y también las opciones del panel de instrumentos y el aspecto general de la aeronave uno de los aspectos más interesantes amigos sin duda si van a adquirir el avión es su experiencia de audio cortesía cortesía está este audio de boris audio works conocido por su experiencia en la creación de paisajes sonoros envolventes de aeronaves para microsoft flight simulator y todo apunta a otro excelente paquete de sonidos que promete darle vida a esta aeronave muy bien pues flysinger ha confirmado una gran variedad de opciones de panel de instrumentos para el c24r entre ellos el g3 x más la gtn 750 o el g3 x más la gtn 750 x y entre otros también versiones de tipo analógico para los más pues digamos aquellos que nos gusta más el tema antiguo y poder volar este tipo de aeronaves de una manera mucho más rudimentaria estamos viendo las diferentes configuraciones para la navegación esta variedad va a permitir a los simuladores elegir entre configuraciones modernas con cabina de cristal o configuraciones analógicas más tradicionales cada una de las cuales ofrece su propia experiencia de vuelo únicas además también podemos ver en el vídeo cómo se muestra una tablet una fb bastante completa una herramienta integral del propio material de fly sin web que ahora es prácticamente obligatoria en todos los complementos complejos para aeronaves una fb como ésta siempre resulta muy pero que muy útil amigos para que los pilotes los pilotos perdón carguen la aeronave personalicen y utilicen las opciones de equipamiento administren puertas y luces y mucho más pues efectivamente amigos próximamente tendremos ya en microsoft fly simulator 2020 esta nueva aeronave dentro del mundo de la aviación general el lanzamiento de la sierra c24r ampliará sin duda las opciones disponibles para los pilotos virtuales que disfrutan de volar había aviones de aviación general y con aviones como esto pues vamos completando nuestro hangar junto con la paper's de just fly por ejemplo se me ocurre o también lados ahora comanche 250 de a 2a categorías excepcionales para este tipo de aeronaves y bueno y mientras esperamos con ansias el lanzamiento oficial a finales de este mes de septiembre aún quedan preguntas sobre la fecha exacta de lanzamiento y los detalles de los precios que también eso es muy importante tampoco han dicho nada si van a continuar con su enfoque de lanzar productos en etapas de acceso temprano los early access e intentar una función en los comentarios de la comunidad como lo hicieron con las populares sesnac 414 w o la leerjet 35a sin embargo por lo que se puede deducir parece que esta vez vamos a recibir el producto completo desde el principio lo cual no quiere decir que se vayan implementando algunas actualizaciones posteriores bueno amigos pues sea como fuere de todas formas la inminente llegada de la pictura la big craft sierra c 24r representa sin lugar a dudas un momento emocionante para la comunidad del amantes de la aviación general con una atención al detalle las diversas opciones de cabina y sin duda amigos el pedigree de flysing war la sierra c 24r parece ya estar lista para llegar a nuestro y bueno a falta como decimos de saber la fecha exacta que probablemente la conozcamos en los próximos días y también el precio sin duda pues creo que va a ser uno de los productos más esperados sin duda para los amantes de aeronaves de aviación general disfruten amigos de estas imágenes en la big craft sierra c 24r que está puntito de caramelo ya y en nada la podremos disfrutar ya en nuestro simulador además también nos comentan que va a venir con un kit de pintura para poder personalizar el aspecto exterior de la aeronave aunque también contendrá diferentes tipos de libreras pues nada amigos en cualquier caso y como decimos siempre en estos productos que están a punto de ser lanzados vamos a estar muy muy atentos y probablemente ya en el próximo novedades podremos podremos tener ya noticias mucho más concretas de esta aeronave pues si tú eres amante de este tipo de aviones de la de aviación general estoy seguro que vas a disfrutar muchísimo con ella la aeronavegabilidad también del aparato está más que garantizada pues nada amigos toca estar atentos y como siempre te dejo los enlaces de todos los productos anunciados en el vídeo en la descripción del mismo y cambiamos ahora amigos porque sim works studio nos ha recordado esta misma semana que siguen trabajando en su poderoso b 52 strato fortress se trata de una actualización breve pero emocionante donde el equipo ha compartido estas imágenes que están viendo donde aparece pues el desarrollo todavía muy primigenio del modelado de esta aeronave así que amigos como siempre estaremos muy pero que muy atentos muy bien amigos y llegamos a la noticia central neurálgica del novedades de esta semana que es vuelve a ser una un día más nada más y nada menos que el airbus 380 x de fly by wire y la pregunta que a veces nos hacemos con respecto a este tipo de pregunta de productos es puede un desarrollador de software gratuito competir con los mejores desarrolladores de los software de pago bueno pues fly by wire creo que sí que ha demostrado que puede estar a la altura ya en cierto modo lo ha hecho en su anterior producto el airbus 320 neo el primer producto lanzado para microsoft fly simulator 2020 y ahora parece ser que lo va a volver a demostrar cuando tengamos en nuestras manos el airbus 380 x este pues trailer este vídeo no es nuevo ya nos lo ofrecieron pues como algo novedoso en la anterior flight sim de junio de este año 2024 y bueno lo hemos traído aquí porque volvemos a tener alguna noticia tampoco no muy relevante amigos pero bueno parece ser que el producto ha estado en fase de pruebas en diferentes manos de diferentes simuladores para pues ponerlo digamos a prueba en todas sus vertientes llevar a cabo diferentes tipos de vuelos sobre todo pues para los que está destinado este tipo de nave que son los vuelos de larga distancia y lo que nos dice fly by wire es que están bastante satisfechos con los resultados en todos los sentidos en cuanto a sistemas aeronavegabilidad etcétera así que bueno esto sin duda amigos aunque hay que tomarlo con pinzas pues es una buena noticia una muy buena noticia un poco más han aportado los desarrolladores de fly by wire en cuanto al airbus 380 lógicamente estamos todos ansiosos de tener una fecha una fecha concreta para saber a qué atenernos pero de momento pues no han dicho nada al respecto así que amigos una vez más va a tocar estar muy atentos en cualquier caso yo creo que este es uno de los productos además por el hecho de ser gratis freeware más esperados por la comunidad de microsoft flight simulator aunque nos surgen también incógnitas sabemos que tenemos el fly simulator 2024 muy cerca será compatible con este nuevo simulador o lo estarán ya adaptando solo para el 2024 pues nada estaremos muy atentos muy bien amigos que pasamos ya a la sección de aeropuertos para microsoft flight simulator y comenzamos con el aeropuerto internacional de brasilia desarrollado por brasil land games este aeropuerto el aeropuerto internacional también conocido como el aeropuerto presidente juzcelino kubichet de brasilia es el principal aeropuerto de la capital se trata de uno de los más transitados de brasil y en él operan aerolíneas como pues aerolíneas argentinas azul brasilian airlines gold transportes aéreos y latan por nombrar tan solo algunas en la actualidad el aeropuerto internacional de brasilia tiene alrededor de unos 46 destinos en siete países distintos siendo la ruta más larga hacia y desde brasilia pues lisboa en portugal la versión que nos trae aquí brasil land games incluye edificios de aeropuerto personalizados y altamente detallados como estamos viendo en las imágenes texturas también de alto detalle e interiores de terminal en 3d objetos terrestres personalizados y también repartidos por toda la plataforma además de áreas circundantes al aeropuerto muy bien pues este aeropuerto internacional de brasilia de la mano de brasil land games está ya disponible en su sitio web por un precio de 9 dólares y digital design nos traen amigos el aeropuerto internacional de san petersburgo pulkovo el segundo más grande de rusia el desarrollador ha prestado muchísima atención a los detalles en el desarrollo este aeropuerto como estamos viendo en las imágenes con una representación totalmente detallada de la terminal que incluye texturas de alta calidad el aeropuerto se ha vuelto todavía más inmersivo con un interior de terminal detallado y una gran cantidad de vehículos de servicio en tierra en la plataforma bueno pues este aeropuerto san petersburgo pulkovo desarrollado por digital design que por cierto vuelve digamos al trabajo después de un largo periodo de inactividad lo tenemos ya disponible nada más y nada menos que en la web de sin market por un precio de 19 con 50 euros y acabamos el capítulo de novedades de esta semana con nuevas noticias sobre gsx este como saben ustedes este add-on de fs dream team que pues nos llena los aeropuertos de estos servicios en tierra bueno pues esta última actualización que por cierto ya está disponible lo que hace es añadir dos funciones esperadas también en plataforma frente a las aeronaves saben que son funciones de a las operaciones de asistencia en tierra se trata de un servicio de recarga de agua para los baños y también servicios sanitarios ahí estamos viendo el operario pues que limpia desinfecta también estos aspectos y luego recarga también con agua bueno en este breve vídeo que ha lanzado fs dream team y que ha compartido en sus redes sociales los desarrolladores de gsx pues muestran como ambos servicios pues ya los tenemos disponibles y se encuentran en total acción en ambos casos si el perfil de la aeronave presenta escotillas animadas como estamos viendo en este caso para los puertos de agua o de baños se moverán automáticamente cuando gsx esté trabajando con ellos ahí tenemos donde encontrarlos en el menú y al igual que con otros servicios terrestres el perfil de la aeronave determinará donde se generarán estos servicios y donde funcionar ya no funcionarán para los distintos aviones estacionados en la plataforma en este vídeo de demostración pues han utilizado el boeing triple 7 300 son de pm de g pero han asegurado también en sus redes sociales que va a funcionar para otros aviones que están incluidos en sus perfiles pues nada es siempre una buena noticia que gsx siga ampliando las funciones de su producto esta versión 3.1.4 del gsx pro ya está disponible para descargar a través de la herramienta de fs dream team live update y por supuesto gratuita pues nada amigos con esto llegamos al final como siempre esperando que haya sido de tu total y absoluto interés y como siempre recordarte suscríbete al canal dale like si te ha gustado el vídeo activa la campanita y síguenos como siempre en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo aquí en AirMoySync nos vemos en el próximo adiós